Recta tangente y recta normal. La recta tangente es una función en un punto, por ejemplo, a esta función en este punto es esta. Recta que la toca en ese punto, bueno, la puede cortar en otro, eso no tiene por qué, pero la toca en ese punto. Y la ecuación es y igual a f de x sub cero más f prima de x sub cero por x menos x sub cero. Fíjate que la pendiente es la derivada de la función en ese punto. La pendiente de la recta tangente es lo mismo que la derivada de una función en un punto. Y luego la recta normal es una recta perpendicular a esa. cuando dos rectas son perpendiculares se cumple que la pendiente de una es menos uno partido la pendiente de otra. Así que yo puedo escribir la ecuación de la recta normal como igual a f de x sub cero más menos uno partido f prima de x sub cero que es la pendiente por x menos x sub cero. Vamos a calcular la pendiente y luego hace menos uno partido lo que sea. Entonces, en un ejercicio de selectividad aquí te ponen no, este es otro. Este es muy facilito, muy facilito. Te dicen voy a poner la ecuación de la recta aquí sea la función definida por f de x igual a cuatro menos x cuadrado. Dice, haya la ecuación de la recta normal a la gráfica de f en el punto de acisa de x igualado. Yo voy a hacer las dos. La tangente y la normal. La tangente sería hago f de dos que sería sustituir dos aquí cuatro menos dos al cuadrado cuatro menos cuatro es cero. Hago f prima de x que sería menos dos x. Hago f prima de dos que sería menos dos por dos menos cuatro y lo sustituyo en la fórmula igual a f de dos que es cero más f prima de dos que es menos cuatro por x menos x sub cero que es dos y sería menos cuatro x más ocho. Y la recta normal tendría que hacer lo mismo solo que la pendiente aquí es menos uno partido f prima de x sub cero que sería f prima de dos menos cuatro sería un cuarto. entonces y sería f de x sub cero que es cero más un cuarto por x menos x sub cero que es dos. O sea, sería x partido cuatro menos un medio. menos un medio. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!